Del suelo a la silla y pasé pa'l sillón. Del uno pa'l cien y del mil pa'l millón. Presta atención que esto no es reggaeton. Pero este 2000 te suena como tal, eso no lo vas a romper. De aquí pa' allá, esa bolita está buena, va a calibrar. Si te suena este nombre, por casualidad. And you want to chill out, ya. Ya estamos activos y venimos con el mazo. Dale, como el 17 de marzo. Un humo obliga pa' olvidarme de peace. Eso no es suficiente, los güeros me salen free. Ando bien tocao. Me vale bella, estoy botao. That leaf straight from SoCal. Got freaks. Got'em hoes comin' down. Si, I keep bottled up, don't check the phone. All my DMs are modeled up, slide into home. But I keep it anonymous, I know the code. Might give you a brin, but I don't propose. Voy a celebrar que se acabó la cuarentena. Que voy a meter mano a la primera que apareca. Pásame la botella. Voy a beber y no me veía. Pásame la botella. Voy a beber y nombre de ella. Pásame la botella. Voy a beber y nombre de ella. Pásame la botella. Voy a beber y nombre de ella. ¡Suscríbete al canal!